Hoy perdonen mi vocablo, gran público espectador, quien ofende a un profesor, debe llevárselo el diablo. Hoy la crítica que entablo es por el video viral, que apuñala la moral sagrada del magisterio, condenando a un hombre serio a la horca y su chacal, condenando a un hombre serio a la horca y su chacal, la escuela vocacional del pueblo de San Lorenzo, la escuela vocacional del pueblo de San Lorenzo, fue testigo del comienzo de algo que pinta mal, por el lenguaje verbal de quien enganchó los guantes, por algunos ignorantes, que mancharon el plantel, mostrando la parte de él, pero no a los estudiantes, mostrando la parte de él, pero no a los estudiantes, el sistema educativo debe darle una medalla, y no señalar la falla de un régimen constructivo. Este suceso es motivo para que los litorales de mi patria sean iguales, y verán como el sistema acaba el jodio problema que cosecha criminales. Acaba el jodio problema que cosecha criminales, y el que sabe se respeta, y no diré nada más, treinta y cinco años atrás le daban una galleta. Yo no sé por qué puñetas critican a ese sujeto, dejen al maestro riendo, que en mi patria sin censura, hace falta mano dura, que de vergüenza y respeto. Hace falta mano dura, que de vergüenza y respeto.